31 de enero de 1815, en el estado Guárico, se pone fin a la vida de José Félix Rivas, héroe independentista que se destacó como vencedor de la batalla de la victoria, honrado por Bolívar como el vencedor de los tiranos. Fue quien proclamó aquel histórico, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer.